El aporte de la universidad técnica no solamente fue en ayuda directa a la nacionalización del pobre, sino que también en la preparación de profesionales para la industria del pobre. Los gobiernos que siguieron a la dictadura continuaron aumentando la creación de universidades privadas y alimentando el negocio de la educación. Una razón más para votar por una nueva constitución en octubre. Tenemos hoy una triple cita con la historia. Primero, partiendo por lo más cercano con la historia de nuestra universidad, la Universidad de Santiago de Chile, en su memorable encarnación como Universidad Técnica del Estado. Luego con la historia nacional, la historia de nuestro país. Y por último con la historia del proceso de la unidad popular. Tenemos la fortuna de contar con la presencia de un actor, de un protagonista de esta triple historia. Vale decir, con un triple personaje histórico. Nuestro colega Thomas Aylan, que fue estudiante y profesor de la Universidad Técnica del Estado, que participó en hitos importantes de la historia nacional, que ya irán apareciendo durante el transcurso de esta conversación. Y también fue un protagonista de los procesos claves que se vivieron durante el gobierno de la unidad popular. Así que agradeciendo la presencia de Tomás con nosotros hoy, vamos a iniciar esta conversación por lo más íntimo, lo más cercano si ustedes tienen, es su condición de estudiante y profesor de la Universidad Técnica del Estado. Gracias a ti. Como en primer lugar quisiera hacer un saludo especial con la ocasión del 50 aniversario del triunfo de la Unidad Popular, del 4 de septiembre de 1970. En la madrugada del 5 de septiembre, el presidente Allende habló desde los balcones de la FES. Dijo, qué extraordinariamente significativo es que pueda yo dirigirme al pueblo de Chile y al pueblo de Santiago desde la Federación de Estudiantes de Chile. Esto posee un valor y un significado muy amplio. Estas palabras calaron profundo en nuestro espíritu de jóvenes de entonces. Quisiera decir que solamente este tema podría haber cubierto toda la entrevista. Como miles de alumnos que pasaron por sus aulas, llego a la Universidad Técnica del Estado muy fuertemente arraigada en el corazón. Como expreso en mis memorias, fui ciudadano de la universidad por más de 18 años continuados. Ingresé al grado de oficio de la Escuela de Miles de Cotejoz, directamente de la escuela primaria. Se podía hacer eso en esos años. Mi padre, trabajador ferroviario con 11 hijos, vio en la Escuela de Minas una solución práctica y alcanzable para mis estudios. Tengo que agregar además que en esos años la educación superior era gratuita. De otro modo, no podría haberme graduado como ingeniero. En 1963 fui contratado por la universidad para hacerme cargo del Departamento de Metalurgia, de la Escuela de Ingenieros. Fui el primer profesor de ese departamento por nada completa. Y en 1965 la universidad me concedió una beca para realizar estudios de cobrado en el extranjero. Y ahí logré un máster en Ingeniería en la Universidad de California, en Berkeley. En 1968 la comunidad universitaria eligió al rector Enrique Kirchner, un ingeniero formado en las aulas de la Universidad Técnica, un hombre que también llevaba la universidad en el corazón. La elección de Kirchner fue un mito histórico en el proceso de reforma. Se había democratizado la gestión de la universidad, se había cambiado su estructura, se había incorporado profesora con lado completa y se había dado un impulso fenomenal a la investigación. A fines de 1969 ocupé el cargo de secretario general suplente y luego en 1970 fue elegido secretario general de la corporación en las primeras elecciones democráticas para ese cargo. Tuve así el privilegio y el honor de trabajar junto al rector Kirchner, primero como director de Ingeniería y luego como secretario general en el histórico y luminoso periodo de la reforma universitaria. Habían pasado 18 años, toda una vida desde mi ingreso a la Escuela de Minas de Corte. Saltemos a la historia nacional, porque también te tocó participar en un acontecimiento que calaron hondo en la historia del país y en el mundo. En el contexto de los 50 años de la UPEC que estamos inaugurando ahora, me interesaría sobre todo que nos juntara de su participación en el proceso de nacionalización de las riquezas básicas y del cobre sobre todo, que es una de las pocas ideas, por no decir, la única adoptada durante el gobierno de la Unidad Popular que se mantienen de alguna manera algo vigente hasta el día de hoy. Si vamos a hablar de ser historia, creo que esa medida es una de las más históricas que hemos vivido como país y que aquí te tocó participar. Como tú dices, el gran legado del gobierno del presidente Allende en el ámbito económico fue la nacionalización del cobre y la consolidación de la corporación del cobre, Coderco, como la gran compañía estatal de Chile. La nacionalización de la gran minería fue la culminación de un proceso de recuperación para Chile de sus riquezas básicas que se extiende desde mediados del siglo pasado y se realizó en cumplimiento con el programa del gobierno con el cual el presidente Allende fue elegido en 1970. El aporte de Coderco a la economía de Chile ha sido impresionante. Desde que el cobre fue nacionalizado hasta el año 2015, por ejemplo, el aporte de Coderco fue de alrededor de 130.000 millones de dólares al país. ¿Cuánto es esto? Basta señalar que con solo un 5% de esta suma se podrían construir 90.000 viviendas económicas. Ese es el tamaño de la contribución de Coderco. Es decir, ha sido la fuente principal de ingreso en nuestro país y con justa razón ha sido llamado una de las medidas económicas más trascendentales en la historia de Chile. Uno de los argumentos principales que tuvo el gobierno del presidente Eduardo C. Rey Montalva para seguir el camino de la chilenización en vez de la nacionalización fue que el país no contaba ni con la experiencia ni la capacidad técnica requerida para tomar directamente el manejo de las minas. La historia demostró claramente que esa fue, en mi opinión, una premisa errada. En los tres años de administración chilena de las grandes minas del cobre durante el gobierno del presidente Allende, la producción creció de manera sostenida en un promedio de cerca de 28.000 toneladas por año desde 1970 a 1973. Había, a no dudar, experiencia y capacidad técnica y gerencial chilena. Tuve la fortuna y el privilegio de ser parte del primer equipo de fiscalización y llegó a investigar los problemas de producción del teniente y luego fui el primer gerente técnico chileno del teniente desde el inicio de las operaciones de esa gigantesca mina bajo la administración chilena. A comienzo de 1971, mientras serví al cargo de secretario general de la Universidad Técnica del Estado, recibí una llamada de los ejecutivos de todo el cobre. Me explicaron que había serios problemas técnicos en el teniente y se requería el apoyo de profesionales y técnicos para reducir los riesgos de una baja producción de cobre o una eventual paralización de ese centro productivo de tan alto valor estratégico para la economía del país. Concretamente, solicitaba mi apoyo en las labores de fiscalización del teniente. Los problemas técnicos eran derivados fundamentalmente de errores de concepto en la implementación del plan de expansión del teniente realizado por la administración norteamericana durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Aunque mi alejamiento de la querida Universidad Técnica fue un paso difícil, estimé que era un deber como profesional y como chileno incorporarme a la administración del teniente. Y a fines de mayo de 1971 dejé mi cargo de secretario general y me incorporé de lleno a la comisión fiscalizadora del teniente. El periodo de fiscalización desde su inicio hasta la toma de la administración chilena duró cerca de dos meses. Armando Arancibe, recuerdo, fue designado vicepresidente ejecutivo por la oficina de Santiago y yo pasé a ocupar el puesto de vicepresidente administrativo con sede en Coya a cargo del área de administración, área técnica y todas las áreas de operaciones. Otro hito muy importante de ese periodo fue la llamada batalla de la producción. Era uno de los desafíos fundamentales del proyecto de la Unidad Popular el de realizar cambios sociales profundos pero sin que se resintiera el aparato productivo porque del buen desempeño de ese aparato dependía en buena medida el éxito del programa de la Unidad Popular y bueno y el desenlace trágico que tuvo este experimento así lo demostró. Cuando el esfuerzo productivo empezó a enfrentar dificultades de todo tipo eso le significó al gobierno de Salvador Allende un desafío que lo interpeló profundamente y bueno todos sabemos lo que ocurrió después. Me interesa volviendo un poco también a la historia de la UT que nos cuente que tú también participaste en eso de cómo la UT interviene en la batalla de la producción sobre todo a través de un también histórico convenio que suscribió en ese tiempo nuestra universidad con la CUT con la Central Única de Trabajadores y en la cual tú también tuviste una participación importante así que cuéntanos de la batalla de la producción y del convenio CUT-UT en primer lugar el aporte de la Universidad Técnica no solamente fue en ayuda directa a la nacionalización del cobre sino que también en la preparación de profesionales para la industria del cobre como dice el rector Kirchner en su libro la matrícula de la Universidad Técnica se amplió de 9.000 a 33.000 estudiantes en el periodo en que estuvimos allí se crearon carreras cortas y los institutos tecnológicos que llegaron a cubrir casi todo el territorio nacional en un periodo de poco más de cuatro años abruptamente interrumpido por el golpe militar el porcentaje de obreros e hijos de obreros y campesinos en los estudiantes de la universidad había aumentado de 5,4% a 30% el programa de educación universitaria para trabajadores desarrollado bajo liderazgo del rector Kirchner dentro de los alcances del convenio CUT-UT fue un proyecto en verdad de dimensiones históricas no solo se establecieron mecanismos para el ingreso directo a la universidad de trabajadores e hijos de trabajadores que estuvieran en posesión de su licencia media sino que se crearon cursos de nivelación para aquellos trabajadores que no cumplieran los requisitos de ingreso fíjate que la primera escuela de nivelación de la universidad técnica del estado tenía en su primer curso 140 estudiantes trabajadores en 1971 había más de 800 trabajadores en estos cursos y en 1972 el número de estudiantes trabajadores en el curso de nivelación alcanzaba 3458 estudiantes es decir el entusiasmo de la clase trabajadora por adquirir educación superior era tremenda en esos años pero permítanme aquí abrir un pequeño paréntesis para reflexionar sobre hechos ocurridos durante el golpe cívico-militar de 1973 como se sabe hubieron tres sitios icónicos que fueron atacados violentamente por la aviación y el ejército la moneda defendida heroicamente por el presidente Allende la residencia del presidente en calle Tomás Moro y la casa central de la universidad técnica del estado ahora ¿por qué la universidad técnica? ¿por qué ese ataque tan brutal a la universidad técnica? tú eres un historiador premio nacional seguramente has tratado de analizar este aspecto desde luego hay varias interpretaciones pero en mi opinión creo que la más válida fue el impacto que causó en la oligarquía el histórico programa de educación trabajadores emprendido tan exitosamente por la universidad fue lo que gatilló el ataque tan grande a la universidad es decir la idea de que los nuevos profesionales que lidiarían la industria el comercio y otras actividades de la economía surgirían en gran medida de la clase trabajadora eso fue lo que gatilló la embestida brutal contra la universidad incluso con anterioridad al gobierno del presidente Allende y fui testigo personal de esto la universidad vivió más constantes ataques el obscenamiento del presupuesto nuestras luchas por el presupuesto el hostigamiento político de gobiernos reaccionarios los ataques de las redes mediáticos los cáusticos editoriales del Mercurio las acciones cubiertas de dueños de autobuses para apoderarse de los terrenos del Tatersan expropiados para la universidad los oscuros manejos de la forbe los ataques del tristemente recordado grupo móvil de carabineros el asesinato de un estudiante y otros atropellos contra la universidad fueron claras evidencias que la UTE vivió siempre enfrentando las fechas como digo en mi memoria hasta que llegó el ataque final a la universidad con las gordas del fascismo el día del golpe militar quiero añadir que el 27 de septiembre de 1973 16 días después del golpe militar la junta militar designó a un coronel de ejército en servicio activo Eugenio Reyes que era subdirector de la fábrica de armamento del ejército como rector delegado pero lo más significativo en mi opinión es que más tarde el 12 de diciembre de 1980 la junta destituye sorpresivamente a Reyes y designa al bioe general Jorge O'Ryan como rector delegado de la universidad los cambios que O'Ryan implementa de inmediato la universidad evidencia que el mandato que trae el nuevo rector es el de borrar la memoria histórica de la universidad técnica del estado empezando por cambiar de su nombre y desmembrar completamente para quitarle su carácter nacional tal vez haya sido demasiada coincidencia recordar que en 1974 Jorge O'Ryan había sido designado secretario de la misión militar chilena en Washington Estados Unidos es decir venía de allí cuando inició el cobarde desmantelamiento de la universidad técnica del estado se eliminaron 24 institutos tecnológicos que funcionaban a lo largo del país lo cual trajo como consecuencia la suspensión inmediata de la matrícula de casi 11.000 estudiantes otros 2.000 estudiantes fueron expulsados de las otras carreras cerca de 1.200 docentes y administrativos también fueron despedidos sin que mediara explicación alguna la oligarquía nacional a través del golpe intentaba así borrar por completo la universidad de la escena nacional para ocultar sus impresionantes logros y su bien ganado prestigio ahora volviendo al tema de los trabajos voluntarios había en el estudiantado en esa época un fervor tremendo para apoyar la nacionalización del cobre nos vimos con don Enrique Kirchner en varias ocasiones en el teniente con ocasión de los trabajos voluntarios que los estudiantes realizaron allí bajo el lema a ganar la batalla de la producción ese año las brigadas de estudiantes llegaron al teniente a hacer trabajo voluntario y recuperaron 700 toneladas de cobre puro de las escorias de desecho de los zonas equivalentes a 1.500 casas turbi como dice el rector de su memoria claramente la universidad técnica del estado era una enorme amenaza para quienes pusieron términos violentamente a la experiencia de la unidad popular no por nada la llamaban la universidad del pueblo en esos años el golpe del 73 fue un golpe contra el pueblo y la universidad del pueblo no podía quedar ajena a esa medida ejemplarizadora siempre dentro de la universidad y a propósito de por qué era una amenaza tan seria para los enemigos de la propuesta de Salvador Allende hay un episodio poco conocido poco recordado pero muy significativo por lo temprano que ocurrió y por el impacto que iba a tener posteriormente y tiene que ver con la reforma universitaria otro de los procesos emblemáticos de los años 60 principios de los 70 que de alguna forma confluyen con lo que fue la experiencia de la UPE siempre que se habla de la reforma universitaria se piensa que esto es un proceso que partió en la católica de Afraís la católica de Santiago pero se olvida que hay un precedente bastante más antiguo en la universidad técnica y nada menos que en su sede de Copiapó en la cual no estaba en ese momento había en Copiapó una gran actividad estudiantil que fue apoyada por un grupo importante de profesores sobre todo la parte cultural con programas radiales teatro etc la actividad estudiantil en Copiapó era muy intensa recuerdo que habían reuniones estudiantiles masivas para hablar de los problemas de la universidad porque ya en esa época era más parte de la universidad técnica de la universidad técnica del estado es muy interesante escucharte hablar de lo que era la vida universitaria y la experiencia universitaria en esos años porque parece ser algo muy ajeno muy lejano de lo que estamos viviendo hoy tal vez sería interesante para quienes están escuchando que nos compartieras algunas reflexiones sobre esa comparación la universidad de ayer y la universidad de hoy porque siempre se tiende a pensar como que ahora la universidad el sistema universitario ha adquirido mucho mayor desarrollo mayor presencia llega más gente a la universidad pero parece que hay cosas que hubo antes y que no hay ahora y que son pérdidas irreparables tal vez cosas que podríamos pensar en recuperar hay una diferencia notable en la universidad que yo vi y la universidad que veo hoy el compromiso con el país la universidad de Chile y la universidad técnica por ejemplo crearon lo que se llamó el comité permanente de apoyo tecnológico al COVID es decir académicos técnicos de ingeniería se reunían periódicamente para atender consultas directas que les hacíamos los dirigentes de las grandes minas del país había una relación directa de la universidad con el estado en agosto de 1970 se creó lo que se llamaba el centro de investigación minero metalúrgica que a lo mejor tú recuerdas con el fin de cubrir las necesidades de asesoría técnica transferir y adoptar mejores prácticas internacionales a la minería de Chile en el marco del proceso de la nacionalización de los recursos mineros la creación de este importante centro contó con el apoyo directo de las universidades de Santiago y el Instituto de Ingeniería de Minas para dar un ejemplo en los años 70 los investigadores del CIM Centro de Investigación Minero Metalúrgica junto a profesionales de Chupicamata desarrollaron un importante trabajo en el área de extracción que se llama extracción por solventes esto permitió disponer en 1987 de las tecnologías complementarias y comenzar la liquidación directa de los rítios antiguos de Chupicamata dando con ello inicio al uso masivo de las tecnologías de extracción por solventes y lo que se llama electrodeposición directa en la minería chilena esto demuestra que en ese entonces las universidades e instituciones asociadas estaban plenamente comprometidas con el desarrollo del país y profundamente inmersas en la realidad socioeconómica del país el golpe de estado produjo un quiebre en la relación de la universidad con el estado de hecho después del golpe militar las universidades fueron intervenidas y dirigidas por militares como un primer paso hacia la reestructuración total del sistema universitario en un sentido contrario a lo logrado la reforma universitaria la constitución de 1980 además abrió el camino para convertir la educación superior en un negocio recuerdo un editorial del mercurio que se me quedó grabada si la educación es pagada los jóvenes se dedicarán más a los estudios la gratuidad de la educación superior fomenta el activismo esta es una frase para el mármol del mercurio finalmente la junta militar promulgó la ley general de universidades en 1981 así los planteles fueron segmentados en pequeñas universidades regionales y temáticas la universidad técnica del estado y la universidad de chile terminaron subdivididas en 16 universidades nuevas la universidad de chile conservó solo sus sedes de santiago y además fue despojada la carrera de pedagogía entre otros este estado de cosas desafortunadamente se ha mantenido hasta el día de hoy resulta increíble pensar en pleno periodo de democracia los gobiernos que siguieron a la dictadura continuaron aumentando la creación de universidades privadas y alimentando el negocio de educación una razón más digo ahora para votar por una nueva constitución en octubre me gustaría que nos hablaras sobre otro de los procesos que hemos revisado hoy que es el de la nacionalización del cobre que puede enseñarnos ese proceso de cara al plebiscito que se inicia y al proceso constituyente que se inicia en términos de la necesidad la viabilidad la conveniencia de revisar en profundidad el modelo de desarrollo económico que ha regido los últimos 45 años y respecto del cual la experiencia de la nacionalización apunta en un sentido bien diferente por no decir contrario que nos enseña para el hoy para este hoy constituyente que iniciamos esa experiencia que tú viviste atrondecer sí la experiencia mía Julio está totalmente teñida de mi experiencia en el cobre tuve digamos el privilegio de trabajar en los dos vértices de este problema en la universidad y en el cobre entonces pude ver en esos años el impacto de las actividades en estos dos campos como sabemos el proceso histórico de recuperación para Chile de explotar sus riquezas básicas fue violentamente interrumpido por el golpe militar y la dictadura militar creó una constitución política dictada por los intereses del poder económico chileno y el capital foráneo dentro del marco de esta constitución la junta promulgó la llamada ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras y abrió con ello de par en par las puertas a las grandes transnacionales mineras para explotar la riqueza del pobre en Chile en un proceso de desnacionalización que perdura hasta el día de hoy esta ley instauró además una nueva categoría de concesión llamada concesión plena que permitió concesionar prácticamente gratis los yacimientos de quienes los descubrían sin embargo fíjate que hay una cosa muy importante a pesar de las atractivas garantías otorgadas por la ley orgánica constitucional de concesiones mineras las grandes transnacionales del pobre no realizaron inversiones de importancia en Chile durante la dictadura eso eso es algo importante de hacer notar sino que esperaron hasta la llegada de la democracia para hacerlo así a partir de 1990 las inversiones extranjeras se escalaron hasta alcanzar cifras récord en 1999 es decir la desnacionalización ocurrió principalmente durante los gobiernos que siguieron a la dictadura al amparo de la constitución política de esa constitución de 1980 en la actualidad y en virtud de la gradual desnacionalización que ha ocurrido en la gran minería del pobre la producción de coderco alcanza solamente a un terzo de la producción total de cobre en Chile solamente un terzo dos terzos están en manos extranjeras además algo mucho más preocupante desde mi punto de vista técnico digamos es que Chile hoy se ha convertido en un país que en su mayoría no exporta cobre sino concentrados de cobre los concentrados además de cobre oro plata y molestero contienen azufre que es la materia prima para la fabricación del ácido sulfúrico una de las razones que China e India importan concentrados de cobre de Chile es que sus grandes funiciones necesitan ácido sulfúrico en India por ejemplo hay una gran industria productora de fertilizantes fosfatos super fosfatos adyacentes a las condiciones de cobre y estas plantas de fertilizantes requieren cantidades gigantescas de ácido sulfúrico que les llega prácticamente gratis en los concentrados de Chile en el refinado de cobre se puede recuperar además compuestos de telurio selenio como sus productos así como sales de paladio platino rhodio cobre y níquelos todos estos subproductos tienen un alto valor el paladio por ejemplo es usado en los convertidores catalíticos de automóviles todos estos valiosos elementos solo benefician a empresas foráneas y me temo que su verdadero valor no es debidamente controlado ahora la pregunta es ¿debería Chile seguir exportando concentrado de cobre? en mi opinión personal pienso que la exportación de concentrados ha sido un serio retroceso en el desarrollo de la industria del cobre en Chile y pienso que las corporaciones mineras estatales son las que deberían tomar el liderazgo en el desarrollo e implementación de proyectos de fundiciones y reginerías en áreas estratégicas del país la experiencia de la nacionalización del cobre demuestra que tenemos los recursos humanos tenemos la tecnología tenemos la experiencia administrativa y operativa pienso por tanto que ha llegado la hora de corregir rumbos y establecer una política avanzada para el desarrollo de la industria chilena del cobre no solo en el tratamiento de los concentrados de cobre para obtener cobre refinado y eliminar el envío de concentrados al exterior sino también iniciar de una vez la integración vertical a gran escala de la industria del cobre en Chile con el objeto final de producir cables eléctricos tubos planchas y otros productos elaborados de cobre en el país con un alto valor agregado por otra parte ningún gobierno elegido durante la democracia ha intentado imponer un royalty de verdad como decimos los técnicos ni menos poner freno a las ganancias excesivas de las transnacionales a pesar de que la opinión pública se inclina mayoritariamente por la renacionalización del cobre los gobiernos en democracia ni siquiera han considerado dar ningún paso para alterar el régimen del impuesto específico a la minería o royalty disfrazado el cual no sé si tú sabes se mantendrá congelado así beneficiando grandemente a las empresas extranjeros hasta el año 2023 no solo se ha desnacionalizado el cobre sino que las empresas extranjeras siguen usufructuando de ese valiosísimo recurso nacional de esta forma estamos perdiendo creo yo una oportunidad histórica para recuperar nuestros recursos naturales y poder financiar urgentemente la educación la salud los salarios las pensiones un gran tema sin duda perdonando mi ignorancia sobre el tema por lo que he leído y lo que he escuchado me da la sensación de que en torno al tema del litio de alguna manera nos favorece nos privilegia como país como país porque tenemos mayores reservas de litio en el mundo y que también es un insumo estratégico para el desarrollo de muchas tecnologías de punto actual se está volviendo a repetir la historia que en su momento vivió el salitre luego el cobre y ahora el litio y sería de esperar que en este proceso constituyente que vamos a iniciar consideraciones como las que tú nos compartiste respecto del cobre si se hacen extensivas también a este otro recurso que va a tener tal vez un papel tan clave para nuestro desarrollo económico como lo han tenido esos otros minerales hay una nueva batalla en el horizonte pasamos por el salitre como tú decías pasamos por el cobre todavía estamos en el cobre pero ahora viene el litio y su importancia estratégica fundamental en las baterías para los autos eléctricos que han proliferado de manera tremenda yo lo he visto aquí en Canadá la incorporación de automóviles eléctricos al país y también digamos toda la infraestructura carretera del país se está modificando para atender las necesidades de autos y esas baterías tienen como componente principal el litio entonces pienso que deberíamos dejar abierta esta invitación para volver a conversar sobre temas parecidos en el futuro social gracias nuevamente por haberme invitado gracias a ti tomás por compartir tus experiencias tus recuerdos y tus reflexiones con nosotros gracias a ti gracias a ti